Siempre he sido de madrugar, pero estudiar a tiempo completo lo hace un poco más difícil. Aún así, las mañanas son mi momento más productivo, por eso intento sacarles el máximo partido. Así es mi rutina de mañana productiva. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y evito estar picoteando entre horas. Así que es mi desayuno favorito. Esta mañana decidí hacer unos huevos revueltos con chapiñón y tomate. Y la verdad es que quedaron muy ricos, aunque el aspecto no sea el mejor. Estaban muy buenos. Y lo acompañé con un trocito de pan sin gluten y un poco de aguacate. El aguacate también, casi todos los desayunos pongo un poquito de aguacate porque me encanta. Y nada, siempre desayuno aquí en la barra de la cocina, intento no mirar el móvil hasta que no me he preparado el desayuno y estoy sentada tranquilamente. Y normalmente desayuno viendo un video de YouTube o escuchando un podcast, algo que me relaje. Al final es como mi momento previo al estudio, intento disfrutarlo mucho. Y como estar presente en el momento, aquí se me cayó todo de la tostada como siempre. Soy un poco torpe. Y mientras me preparé el desayuno, también aproveché para poner la cafetera e ir preparando el café. Quizás os preguntéis por qué no tomo el café junto al desayuno. Pero a nivel hormonal es mejor, al menos para las mujeres, no tomar el café en ayunas. Así que prefiero y me sienta mejor tomar el café cuando ya tengo el estómago lleno. Normalmente, al ser alérgica al gluten, uso o leche de arroz o leche de avellanas de arroz, como es este caso. O otra que me gusta mucho es la leche de coco. Bueno, pues hasta aquí es lo que haría un poco todos los días. Y a partir de esta hora, que son ya las 8 y 20, pues tendría dos opciones. Los días que voy a la biblioteca, pues ahora me haría el bolso y me iría a la biblioteca. Pero hoy justo tengo entrenamiento al mediodía, a las 3. Entonces esos días prefiero quedarme en casa por las mañanas para aprovecharlas un poquito más. Y es lo que voy a hacer hoy. Entonces ahora, mientras me tomo el café en 10 minutitos, aprovecho para mirar el email, los comentarios de YouTube, cualquier cosa no relacionada con la OPPO. Y nada, entiendo que sean eso, solo 10 minutos y ya me subo arriba a estudiar. Así que nada, voy a tomarme el café tranquilamente y después ya me pongo a ello. Lo que voy a hacer mañana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.